... Sobre la presencia de motociclistas en establecimientos públicos donde se expende el licor, enlace en noticias, buscó a las autoridades de tránsito para conocer qué actividades cumplen de forma preventiva. Bueno, ahí lo que sí le podemos pedir el favor es a la comunidad en general, tanto a los usuarios de estos negocios como a sus dueños o administradores, es que esto es de conciencia y de cultura. Para la autoridad es un poquito complicado realizar el operativo de control mientras el vehículo esté parado, porque no se puede infraccionar. Y es que las imágenes de un alto número de conductores de motocicletas en sitios de expendio de bebidas embriagantes preocupa a las mismas autoridades que hacen un llamado a la comunidad a tomar conciencia en casos como los denunciados. Ahí es pedirle el favor a los administradores o dueños de estos negocios que nos colaboren con los conductores elegidos, que ellos ofrezcan ese servicio también así como lo hacen en otras ciudades como Cali, Bogotá, Bucaramanga, donde los dueños de estos locales comerciales le informan a sus usuarios del servicio que ellos pueden prestar con algún conductor elegido o con parqueaderos para que estas personas cuando salgan un poquito alicoradas dejen sus vehículos, ya sea en el parqueadero o lo lleven hasta sus casas. Durante el pasado fin de semana fueron cuatro los conductores que registraron positivo en las pruebas de alcoholemia adelantadas por los oficiales de tránsito. Gracias. 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 Gracias.